Hola si amigos, amigos de youtubers, otro videito más hacia la pulga del Delta Vámonos con una rica musiquita Un pedito más por las calles de Stockton Un saludo hasta Cadreita, Querétaro 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 Santa María, Mariachi, mira Mi naufragó, una pasión que terminaba No le hago al martín, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tuve son A lo mejor, la sigo amando y la cabeza de los Por eso voy a meter los dos labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cubro el amor que me da para cada cariño y beso Adiós Ya es fin de semana, a bailar con todas tus favoritas En la suavecita ¿Túes manos? ¿Túes manos? ¿Túes manos atrás? llegamos a la calle el pacífico desde Stacto en california y vemos el paisa y 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por una sola sesión, la suavecita 97.1 FM ¡Con todas tus favoritas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!